Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Mexicano a Europa, Panathinaikos, sigue de cerca a Juan Pablo Domínguez de Toluca. Uno de los jugadores que ha despertado la atención de la Liga MX durante las primeras fechas de la apertura 2023 es Juan Pablo Domínguez del Toluca, quien también ha captado las miradas de diversas partes de Europa, concretamente del Panathinaikos de Grecia, que los sigue de cerca. Juan Pablo Domínguez Chontenco tiene 24 años y se desempeña como mediocampista ofensivo. Sus primeros pasos en el fútbol mexicano los dio en el club italgense en la tercera división en 2015. También jugó con Chimbombos y los Putros Guaem, hasta que dio el brinco a la Liga Premier para militar en el club como Chivas e Irapuato. Sin embargo, en el equipo donde empezó a brillar fue en los Putros de Hierro del Atlante. De acuerdo con reportes desde Grecia y por Kerry News, el cuadro griego ha seguido de cerca a Domínguez, aunque todavía sin presentar alguna oferta formal por el futbolista. De acuerdo con el sitio Transfer Market, el valor del futbolista está en 856.4 mil dólares. Juan P. Domínguez interesa a Europa a más de un club. El joven que está ascendiendo rápido en su etapa con Toluca llama la atención europea. Han contactado para ver su situación, pero sin oferta formal aún. Toluca no desearía que salga en ese mercado porque conseguir relevo sería complicado. Cabe recordar que no es la primera vez que el conjunto griego sigue de cerca de un futbolista mexicano, ya que el pasado intentaron fichar a Carlos Rodríguez y Uri Lantuna, ambos de Cruz Azul sin tener éxito. Por otro lado, los aficionados estallaron la referencia del Toluca que apareció en Spider-Man. La película de Spider-Man a través del Spider-Verso ha sorprendido a propios y extraños con una referencia muy especial para los mexiquenses. En un momento de la trama, si se hace una pausa a la hora, 41 minutos y 20 segundos de haber iniciado la película, se puede descubrir una alusión directa a Toluca FC. Esta mención ha generado una ola de comentarios y teorías entre los fans quienes no esperaban encontrar un guiño a esta ciudad del Estado de México en una producción de tal magnitud. Sobre la aparición de Toluca en la película se sabe que está relacionado con una escena en la que Miles Morales, el protagonista, se encuentra en medio de una situación complicada. En ella se puede ver el cartel con la frase Metepec Toluca. Algunos medios como Infobae y Uno Noticias han destacado la importancia de esta escena, resaltando el impacto que ha tenido entre la audiencia mexicana. Otro detalle que ha llamado la atención es la mención a Metepec, una ciudad cercana a Toluca. Ambas localidades son conocidas por su rica cultura y tradiciones, lo que ha llevado a especular sobre la posible conexión entre la trama de la película y elementos culturales de esta región. Sin duda, este guiño ha añadido una capa extra de interés para los espectadores mexicanos, quienes se sienten representados en una de las franquicias más populares del cine. Ya por último, Thiago Volpi a la selección mexicana. Faltenson candidatea al portero del Toluca. El periodista deportivo David Faltenson, integrante de la cadena de ESPN, sorprende al candidatear al guardameta Thiago Volpi del Deportivo Toluca dentro de la Liga MX como una opción para la portería de la selección mexicana en el proceso del técnico Jaime Lozano. El polémico comunicador mexicano aprovechó los micrófonos del programa Fútbol Picante para sorprender a sus compañeros al poner sobre la mesa el nombre del portero brasileño para llegar como un naturalizado más al tricolor. Tras el inminente llamado de Julián Quiñones, alguien nos sugirió convocar a Thiago Volpi. Espérenme, Volpi no ha jugado, es elegible. Si es elegible Quiñones, ¿por qué no va a ser elegible Volpi? Él ya no tuvo la oportunidad con Brasil y podría naturalizarse, señaló. David Faltenson fue contundente al señalar que si Julián Quiñones es elegible para la selección mexicana, el portero brasileño Thiago Volpi también debería de serlo al no ser tomado en cuenta con Brasil, además de que podría ser una buena competencia para Memo Ochoa. Pese a que la mayoría de los compañeros de David Faltenson en ESPN estuvieron en contra, el polémico comunicador defendió su idea al señalar que puede ser nacionalizado después de su brillante carrera con Gallos Blancos del Querétaro y el Deportivo Toluca en la Liga MX. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.